¡Eeeeh! ¡El mejor! ¡El mejor del mundo, papá! ¡Eeeeh! 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 ¡Woo! ¡Papá! ¡El mejor Cristiano Ronaldo, papá! ¡Número uno! ¡Qué lo que! Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí ¡Bum! ¡El monstruo! ¡Mira donde viene! ¡Ese es él! ¡Míralo ahí! ¡Ese es el monstruo! ¡Bum! ¡Yaaah! ¡Yaaah! ¡Ali lo sacan para que... Ahí está el monstruo! ¡Ufff! ¡Ali! 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 Vamos, vamos, vamos real, vamos real, vamos real. Este juego está de finca loco. Ratatá, gritando a Ronaldo, mejor que hay. Dicho por Manny Junior. Ay, 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 ay. Despierden. Gracias.